¡Suscríbete! Prácticamente fue a encarar a Aileen Mujica y a decirle que prácticamente que está pasando, y Aileen le dice, no, cero, yo no he salido con él, sí lo conozco, sí hemos trabajado juntos y todo, pero pues me han dado con él, ya que pues sientes que sí, o sea, Ray Rupero sí siente un poco de celos por parte de Diego Soldano, pero al final de cuentas, pues así van a suceder las cosas. Si Aileen Mujica quiere o no a Diego Soldano, es otra cosa, porque al final de cuentas no va a controlar Ray Rupero eso de lo que siente Aileen Mujica por nada más y nada menos que Diego Soldano. Y al final de cuentas estaría bien, en todo caso, si Aileen va con Diego o se queda con Ray, porque cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus momentos y así sucesivamente. Yo siento que Aileen nada más está haciendo esto como para mostrar que no es el único que está con nada más y nada menos que Aileen Mujica. ¿Por qué pienso esto? Simplemente por todas las cosas que han sucedido anteriormente en la Casa de los Famosos, porque si no es uno va a ser otro. Pero ahora sí, necesito que me digan en los comentarios qué piensan sobre esto que acaba de pasar en la Casa de los Famosos 3. ¿Ustedes sienten que Aileen prefiera a Diego Soldano o prefiera a Ray Rupero? Los estaré leyendo. Recuerda suscribirte, compartir y darle like para más contenido de la Casa de los Famosos 3ª temporada. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.